En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el domingo vigésimo después de Pentecostés y en el Evangelio de hoy tomado de San Juan vemos como este reyesuelo oficial, bajo las órdenes del emperador o del que mandaba es decir, un oficial regio o un nuncio que se entera que nuestro Señor va de Judea a Galilea y va para pedirle que vaya a su casa y cubre a su hijo que se está muriendo no se trata del centurión como dice San Juan Cristóstomo porque el centurión no le hace ir a su casa y se lo pide sino que bastaba una palabra que él como tenía mando va y viene entonces, también porque eran en Galilea y por otros detalles que ahora no me acuerdo pero que no se debe de confundir como algunos creían que podía ser el centurión y sorprende como nuestro Señor le dice si no veis milagros no creéis eso era una respuesta típica a alguien que era judío porque los milagros en general eran para los paganos que no tenían las escrituras y los judíos tenían las escrituras y no necesitaban de milagros para creer sino creer en las escrituras con lo que se ve que este oficial regio si bien no era judío pero había sido instruido como prosélito por los judíos entonces siendo así debía de al igual que los judíos creer sin milagros no obstante nuestro Señor le dice que vaya que su hijo vive y cuando regresa pregunta y al darle la hora se da cuenta que fue en el preciso momento que nuestro Señor le dice tu hijo vive y así cree él y toda la familia dichoso él que creyó porque muchos ni aún viendo milagros ni aún teniendo las escrituras como le pasó a los mismos judíos no creían en la divinidad de nuestro Señor este buen hombre por lo menos si bien tenía una fe incipiente se consolidó y creyó en nuestro Señor y creer en nuestro Señor es no que hace milagros sino que es Dios su divinidad creer en él no como un simple profeta o enviado por Dios como los profetas que pueden hacer milagros sino en la divinidad de nuestro Señor esa es la gran diferencia creer que él que ese hombre es el hijo de Dios verdadero entonces es muy distinto y esa es la fe que debemos de conservar y tener y no como ahora que se tiene una fe pero se aceptan también las creencias y falsas religiones como si fueran verdaderas en realidad todo hoy es aceptable y guay del que lo critique yo puedo ser gay o gayza o no serlo pero no lo puedo criticar puedo salir como un arrutanado loco tatuado y el pelo de punta la ropa rota pero no lo puedo criticar y guay del que lo critique y así todo o sea que no se acepta el principio de la realidad y de la verdad y de lo que debe de ser todo se vale y que cada uno elija lo que más le dé la gana pues no es así un mundo así merece ser fulminado arrasado peor que gog y mago eso es peor que cualquier guerra porque se está muriendo por la estupidez humana que futuro le queda al mundo ninguno con la estúpida juventud de hoy y los ancianos más estúpidos todavía así que de que nos quejamos es un mundo de locos absurdo y opuesto a Dios y a la verdad y por ende a la fe y así entonces hay que tener en cuenta lo que nos dice la epístola de hoy que no seamos necios sino prudentes que los tiempos son malos no son buenos como dice el progresismo o como dice la yunay o como dice la lo que lo que diga son malos pésimos en primer lugar de una manera general porque estamos bajo el príncipe de este mundo que es Satanás y encima en un mundo donde la fe y la verdad no prima donde la jerarquía de la iglesia no cumple su función donde la fraternidad tampoco se coaliga ahora tienen dinero para deshacer incluso lo que otro hace como aquí en Colombia las dos capillas que hago a quitarle las imágenes a no respetar la arquitectura a darle una apariencia moderna de pastelito y de donde sale el dinero es increíble no respetan nada el padre contó un desastre rifando la virgen que yo hice pues que me la devuelva y yo le pagaré si quiere el precio pero no tiene derecho y los superiores lo dejan y le he dicho ya a Alejandro Ordóñez a ver si interviene porque si no me dan ganas de cogerlo a patadas a estos tilingos inductos brutos animales sin teología y con mucha ínfula de curita y de mandón y que van a mandar si son unos tuertos es que es el culmo es increíble lo tratan a uno como peor que es comulgado y ellos si confiesan a los modernistas y los reciben y les reconocen su ordenación dudosa o más bien falsa y la nueva misa esos no están escomulgados pero que pasa en la fraternidad es que hay que decirlo están igual que los modernistas de hecho no critican la apostasía la usurpación de una jerarquía que no cumple con su deber de una jerarquía desjerarquizada una jerarquía que ya no custodia lo sagrado de ahí viene jerarquía jerarca el custodio de lo sacro y los fieles tradicionalistas más tontunos cada vez ¿qué pasa? a un clero mediocre dormido inculto y eso desde con es que era vergüenza más luego ir a valido ir a vender pepinos al mercado que hacerse escura de la tradición engreiditos orgullosos imbéciles las cosas hay que decirlas así que no solamente los los obispos modernistas que ya de obispos no sé quienes quedan porque los nuevos la nueva fórmula episcopal de ordenación o consagración sacerdotal es inválida como lo es la de ordenación sacerdotal pero no con tanta claridad como es inválida la misa por cambiar la significación sacramental que hacen que los sacramentos produzcan exópero operato por la fuerza de la acción operada la gracia que significan yo no puedo cambiar el significado ni el texto de la consagración haciéndolo parte del contexto yo le lamento mucho que Monseñor Lefebvre no haya tenido esa claridad quizás por la presión o por lo que fuera o por ciertas lagunas o inconsistencias teóricas teológicas de una teología sueca que ya venía desde hace siglos que pasa y a ver que me salgan los doctores de la fraternité porque de los otros ni se sabe es que no hay ni uno solo y por eso se les quitan como el demonio o mujeres por detrás defiéndanse teológicamente a ver que pasa es que da vergüenza todo va bien como la canción francés todo va bien madame la marquise todo va bien cuando se le muere la mula porque se incendió el establo se incendió el establo porque se incendió la casa la casa se incendió porque el marido se mató porque se vio en la ruina y tú va bien madame la marquise eso es lo que está haciendo la fraternité para colmo afrancesada es el colmo entonces no nos quejemos el enemigo de afuera y el de adentro que es peor cuando se vende no hacen falta que firmen un documento son los hechos los que hablan te callas la boca me reconoces mi autoridad aunque digas que yo soy la prostituta de no sé dónde pero que soy el papa legítimo que la misa es legítima y que el vaticano es legítimo y que la nueva misa es legítima aunque no quieras ser modernista pero ya lo eres pedazo de idiota no es que tiene unas células cancerígenas tienes cáncer no es que son unas células de veneno veneno dejemos de maquillar las cosas entonces los tiempos malos y remados pero para el católico esperanzados porque son apocalípticos porque todo lo que pasa en el mundo está encuadrado dentro de la teología de la historia incluso las guerras y todo sirve a los designios de Dios y a su providencia divina por eso los políticos politólogos economistas están desenfocados no saben ni de lo que hablan no tienen no tienen la visión sapiencial de la teología de la historia no saben a dónde van porque no saben de dónde vienen espero espero que no me censure youtube de nuevo los sermones porque ya van dos veces y a veces por tonterías como el tapacabeza porque ya hay palabritas que se vuelven impolíticamente correctas cumpliéndose la agenda de la que tanto hablan muchos y no saben ni de qué se trata bueno quítenle ese pedacito total y vuélvelo a subir a ver si lo aceptan diez días castigado dónde está la libertad de expresión dónde es que si no caminas como quiere los que mangorrean este mundo out y ese es el signo de los que dicen la verdad ser censurados la pornografía no está censurada la mariconería menos la fraternidad no está censurada ellos censuran por lo menos a mí prohibido confesar al padre basilio con qué derecho pedazo de imbéciles comenzando por el superior que tolera o permite o favorece esa situación no está pero que se creen esa es la triste realidad pero les va a salir el tiro por la culata que la tienen bien grande porque el que no va con la verdad solo la verdad y nada más que la verdad está eliminado de la iglesia y del reino de Cristo y del reino sobre esta tierra y en esta tierra cuando venga en su parucía que estos ni creen y se creen que van a salvar la iglesia nadie salva la iglesia la iglesia es la que nos salva otra cosa es que la parte estúpida jerárquica y humana claudique pero la iglesia es Cristo en primer lugar y todos los que están incorporados por la fe y la gracia a Cristo pero como van a estar incorporados si le prenden una vela a Dios y otra a Satanás una a Dios y la tradición y otra al Vaticano segundo y a la misa nueva y a el papanata de turno como un verdadero papa puede gobernar en una iglesia putrefacta en su parte humana imposible hablamos de políticos corruptos tendríamos que hablar de papas cardenales y obispos corruptos y ni antes se sabe si son papas porque un papa es servidor de la iglesia no un violador de la iglesia convirtiéndola en sinagoga de Satanás contra iglesia del anticristo a ver si lo van a decir ni se les ocurra nos cortan los legados porque eso hacía Lustillé en Francia con el entonces padre superior del distrito de Francia Olañé los millones de legados que había bloqueados va aflojando te voy aflojando el chorro y ahora si pueden hacer un seminario hasta con piscina en Estados Unidos cuando yo en el priorato de Córdoba no tenía ni agua caliente ni teléfono ni calefacción y ahora viven en Altagracia en una residencia de conjunto de vecinos hasta con piscina estos aquí dinero para cambiar y deshacer cosas que cuestan porque son incapaces de hacer otra capilla o harán el adefesio que hicieron en Madrid y a medida que van cediendo le van aflojando el chorro de los legados esa es la triste realidad pues bien vamos a ver entonces la verdad nos hace libres la fe el justo vive de la fe no del honor del prestigio ni de las jerarquías corruptas corruptas eclesiásticas o políticas me da igual y a ver si me van a tapar la boca tendrán que volverme mártir y en eso les agradecería porque me iría derecho para el cielo sin pasar por el purgatorio así que voy a seguir hablando y a lo duro y puro pues bien lo lamento faltan pantalones falta inteligencia falta integridad falta estudio falta arraigo adhesión a la verdad y a Cristo y a la santa madre iglesia y no a esta parodia de iglesia oficial pues bien mis estimados hermanos lo lamento me despaché pero ya quedé contento y se me fue toda la pesadez que tenía porque decir la verdad da vida cuando se tiene capacidad para morir por ella diciéndola y al que le guste bien y si no también como las lentejas se comen o se dejan pero ahí está pues bien que nuestra fe no necesite milagros que el gran milagro de ahora no es resucitar muertos el gran milagro de hoy es mantenerse puro íntegro inmaculado en la fe contra todo el universo bajo el imperio de Satanás su príncipe su rey hasta que venga Cristo y lo destrone ese es el verdadero milagro que ya lo decía San Gregorio no habrá en el fin de los tiempos milagros ni santos que hagan milagros por lo menos de esos rimbombantes porque el justo vivirá de la fe mantenerse en esa fe ese es el gran milagro y ya vemos que en la tradición no está pasando eso los fieles están degradándose vienen los incorporados y se vuelven medio tradicionalistas y medio modernistas y se creen que son la panacea pero bueno así son las cosas entonces los tiempos malos y remalos pero no seamos necios sino prudentes y no la falsa prudencia sino la prudencia en la verdad porque si no hay prudencia en la verdad la prudencia es falsa como la obediencia virtudes que han sido degradadas y ejercidas por cobardes mediocres pero bien así son las cosas entonces mantengámonos puros y firmes sin columnes en esa fe y ese será el gran milagro por la misericordia de Dios y la protección de la Santísima Virgen María en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Gracias.